Me vas a padecer por mucho tiempo, Fidelina. Hay siempre un castigo para la gente mala como usted. Vete de mi cuarto. ¿De su cuarto? Sí. De esta casa, no. Y seré una fiera para defender siempre a los bracho. Yo también soy una bracho. Usted no es una bracho. Usted es una... ¿Una qué? ¡Dilo! Una mujerzuela. ¡Usted es una cualquiera! ¡Madre vida! ¡Gata muerta y chambre! Yo sé todo lo que usted le ha hecho a esta familia. Sus desvergüenzas. Y si no quiere que se las repita delante de la enfermera, no me insulte más. ¡Maldita! ¡Vas a saber lo que es bueno! ¡Maldita! ¡Maldita! Señora Paula. Por favor, cálmese. 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 ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Váyase, por favor. ¡Mata igualada! ¡Cata maldita! ¡Vete de aquí, Servil! ¡Arrastrada! ¡Váyase! 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 Gracias por ver el video.